Marroa desprevenido, eh Ahí ya, se va jugando El segundo tiempo, en marcha Cuatro para Motilado Tres, para tres isletas Desde la asociación cordavesa del fútbol Un gran saludo al señor Claudio Acá está Claudio, eh Ahora lo vamos a sacar un poquito Lo vamos a traer para acá el siguiente partido Pero si me ayudan, eh Sin la ayuda de la gente De la organización A ver si me mueve la gente De esta parte que es privada Supuesta buena, eh Vete para adelante, a ver, un segundo Gustavo A ver Atención Intenta hacer Copito, controlame el tráfico, por favor Saludos de Kitty Lippi ¿Se ve? Al señor ahí A ver Pelota Disculpenme por la interrupción A veces que no hay gente que hay Y es un tema, eh Ya se va jugando Como hicimos El partido Cuatro, tres Ahí va jugando Verón Verón que se adelanta un poquito más Por la derecha Atención Mete por el fondo A ver si se da vuelta ¡Atención! ¡Hacemos! ¡Felol! Oh, le entere un compromiso No sé si se ve que esto hay que volver Pásamelo por acá Así que fuerte bien Bueno Osky Osky para Amotinaos Defendiendo los colores Amotinaos A ver, para el medio Se pasan todos, de lado la lástima El remate, era de Medina Atención, va saliendo del fondo Toca para adelante, Lucas Ahí recupera Se divide la pelota con Medina Medina entre dos A los cantantes Un saludo para Candena Ahí pasa Galar Ya la pelota Le va quedando nuevamente Para el tiro libre A ver, Vera La cambia Medina La pelota para Verona Arquero de tres filetas Medina, aparezca un poquito más Medina Vera Freddy para adelante Intenta Medina La presión ahora es para Avalos Juan Avalos ya se va jugando con Verón Marquero de tres filetas Por la derecha A ver si apuro con las tres filetas El partido seleccionado es transmitido por la página de Facebook No, no David El partido de la seleccion Es transmitido por YouTube Pero ese es un directo Si, le esta el link en las paginas en el podcast que va a aparecer Oshky Oshky, Oshky Mieres Va tirando por el medio Marinich que le devuelve Ahí resuelve los problemas Oshky Sale Que buena la salida de motilados Al arco Bien Informando Marinich Que peligro sentarse detrás del arco No hay redes Ahí va saliendo Vera Freddy Verón Verón para adelante Intenta aguantar un poquito más Freddy Y le está un poquito más de posición Alfonso que devuelve Verón que mete Alfonso Deja salir Se acomoda Freddy y Alfonso Ya pegó aquí el link Bueno Ojo que no te salto el spade Ahí pasa Claudio Salude Claudio Salude Espera por que se viene Amotinados en el arco ¡Oh! Ahí está Falcón Se cayó dos o tres veces Y tomé otra iniciativa Le estoy dando Después de cada partido Porque sacan una foto Del equipo Bueno Copito Ponelo yo en donde estaba Atención de la oscura en esta pelota que le va a quedar a Belón sale para delante Vera aguanta Medina se dio vuelta Medina igualmente esta gana la defensa y ahí ya se va moviendo nuevamente aguanta y nada aunque sea con una diferencia de 2 5 a 3 lo está ganando bien el pasado atención Saez ahí se da vuelta a ver el remate era de González buscaba su segundo gol Lucas González está bien González él no va a hacer Lucas para delante falta Saez dice que no hay falta Medina que evita mete para delante apura no podía en esta Alfonso Alfonso ahí está el link del partido de la selección la transmisión que va a arrancar ahí se va haciendo Alfonso para atrás Verón Verón con la pelota arquero de 3 siletas apura eh a ver de esta intenta saludar pero tirados el remate era de Saez Freddy verá Freddy al arco empieza el show de remates ya va pasando la factura este primer tiempo este segundo tiempo perdón de la intensidad de la intensidad del primero mete para adelante intenta aguantar Oski resuelve bien Oski a ver en esta se va adelantando a ver en remate pega en Verón bien 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 me gusta va saliendo por la derecha 3 siletas y esta puede ser mira se recupera Montinado se recupera fue a Montinado por la derecha Alton Mieres Mieres que la suelta de cabeza atención saca a ver a ver como cabía para atrás Conoski Mieres Mieres para adelante atención le rebota suerte profunda no va a llegar el lateral a cargo de Lucas González Lucas pasado salta Saez gana Saez sin embargo la pelota quedando junto a 3 siletas al remate pero para sacarse la pelota de encima sale 3 siletas un saludo para Marnic Chiquilipi para adelante intenta aguantar no puede pelota para 3 siletas 12 minutos le queda a este partido ya se viene pingüinos ya se viene deportivo Brasil así como también el seleccionado nacional ya está esperando en este momento para adelante se pone que le queda a ver al arco oki oki otra vez intenta de nuevo vera vera al arco medina uy metido atrás ahora emocionado chiquilipi 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 oski bien por oski sabes jose jose atención porque la pierde medina medina a ver medina medina gol de fuchal gol de fuchal gol del fuchal decía acá mi compañero exactamente linda la jugada de 3 siletas exceso de confianza en esta para moti sabes al arco y le pega fuerte eso a ese le pega fuerte después de este juega deportivo brasil si juega por faibo si frey vera esperan porque viene medina como está el partido 5-4 lo gana amotinados dice que es para actualizar tu aplicación Meyer va saliendo nuevamente el conjunto el conjunto de amotinados por la izquierda a ver el lover lover al arco gol de lover gol de lover 6-4 lluvia de goles como decíamos lo gana amotinado no te da espacio mete para adelante roba saez al arco por arriba bueno el lover el lover está enchufadísimo nuevamente para 3 siletas avántalo un poquito más la cambia para saez intercepta vera que es jugador lukaku campo saludos estamos mirando en Koyana pul atención la pierde oski de nuevo menos Mike se fue esa pelota se viene deportivo brasil te notaste eso amigo gracias ve los tazos hacia adelante Verón Verón salió afuera del área Verón lo cobró lo cobré yo iba a ser amolestado una noche regular para Verón cambio entra es muy cerca entra Lucas González de nuevo y nadie lo saca saez saez es por qué la tirada colocada reventada lo sabes Lucas González se le termina con gancha lower lo tengo anotado disculpenme mete para adelante medina el mago medina tira linda bocha atención ver a la cambia a ver la contra de Amotti engancha pasan 3 de largo escarra linda jugada y le termina pisteando en esta Falcón y las contras son 3 contra 2 va 3 y leta va lo tocó otro y seca el juego sale jugando amotinado cuánto le queda 7 minutos a este partido medina medina intenta un caño medina recupera Falcón Falcón entre 2 medina se presta la pelota medina pero sabes pingüino todavía no empieza no son todas las partidas de la misma cancha así que evidentemente no va a empezar hasta que este termino que hora tenemos en la república 9 y cuarto 9 y cuarto y no juega pingüino todavía va a dormir va quedándole la pelota al conjunto de amotinados fue hacia atrás Jauer para adelante atención intentaba bajar los menujos está Axel Medina está en cancha jugar joven por lo que se debe falta de Saez cuantas faltas personales debe tener Saez necesito que que alguien le pida mi cargadora al señor aquí sigue lloviendo sigue lloviendo ché falta no 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 ahora no ok falta Brasil después la selección gracias a la gente gracias a la gente que colabora en el chat va saliendo Medina cansado Medina le pasa factura Barbosa ahí va Barbosa Medina lo dejan dar vuelta Medina un poquito de lujo mete por adelante para el otro Medina hay acción atención linda la bocha que cambia la empalada minuto buena la música gracias la pelota vuelve a rodar en este segundo tiempo que está ganando amotinado por 6 a 4 y ahí se va adelantando al arco vamos el partido de la cima vamos los pies que se empiece después de este hacemos una pausa de 5 minutos de reclamo Saez la baja atención intenta salir desde el fondo la cambia toda está Amoti la tira para Saez Saez muy solo mete en medio palo casi en contra atención la apuran a tres letras Medina Medina linda la de Medina viene todavía Nafta y ahí va jugando por la izquierda es muy linda atención queda se tiene que levantar juega del piso brava Barbosa ahí juega Oki 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 el ojo de nuevo show Oki ahí va jugando Verón ojo Verón con eso Axel Medina para adelante intenta la pared otra vez Axel el arco pelota del arco debajo de los tres palos Oki Mieres ahí va la pelota de repuesto tres minutos y medio y nos vamos a a tomar una pausita en serio José Medina lo podría dar Rosa 6 a 4 una dividida atención sale Oki Oki para adelante de lujo y Axel mira como nervio de la cero para el cero no cualquiera ahí va saliendo con Medina Nintendo Caño todo el lujo para Medina para atrás Benitez Benitez Verón Verón con Barbosa Tahuel para atrás Axel Medina Jonathan Medina el lujo para atrás ahí está Axel Medina descarga Barbosa hay espacio a ver Barbosa toca para la derecha profundiza busca la pared ya lo presiona Sades ya lo presiona Sades intenta de lujo y la pelota conserva el conjunto de tres letras de Barbosa con la derecha intenta filtrar bien para Sades junto al y para Sades bien muy bien con la rodilla es un tema marcarlo a Medina es una mezcla de Galarza con el Lagarto es un Galarza un Galarzo ahí lo ahí lo ahí lo el peníten profundiza con Axel ¿sabes? Oski ¿sabes? dale a Oski que haga un poquito eso Oski le regalan para Verón Monchi ¿cómo estás Monchi? Verón Verón para adelante baja Oski el arquero con guantes de Fútbol 11 Oski Sades cambia las Sades ay punta a Axel y Axel que va Axel que repara punta cambia a ver Benitez Benitez saldo cerraron el camino pasada intenta lo comían a Medina descarga bien falta muy notable la falta de campo quinta falta para para Amotti ojo se va a cantar Medina 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 lujo Medina descarga Medina lenda atención al arco Oski Dios por aquí ¿eh? aquí ahora juega la selección falta este y otro partido va una hora y media más o menos 5 lujo 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 termina el partido terminó nosotros vamos a cortar rápido vamos a cortar rápido porque se nos viene el otro partido y vamos a cortar un poco termina el partido 6 a 4 lo ganó Amotti Nados